¡Oh! ¡Hola! ¡No los había visto! ¿Cómo están? Sean bienvenidos al segundo video de este canal cariocas. El día de hoy vamos a hablar de que... ¿Qué podemos hablar? ¡Ya sé! El día de hoy voy a hablar sobre cómo conocí a uno de los youtubers más famosos, bueno, entre semifamosos, de toda Latinoamérica. Un día, mientras estábamos por Instagram, yo estaba por Instagram, síganme, yo vi una publicación de una historia de Maxi Miller publicando su Zoom, así que dije, ¿por qué no mejor conocerlo a él? Porque ya casi, porque yo la había intentado, pero fracasé, pero bueno, dos veces nomás, solamente fracasé dos veces para conocerlo en Instagram, en sus directos. Y bueno, el Zoom lo intenté, pero lo logré. Incluso Maxi Miller me dijo algunas cosas que me gustan, que me encantan, o sea, inclusive, inclusive lo intenté haciendo el de Blancanieves, el de Hola Blancanieves, o sea, el de ¿Quieres una más? ¡Una más! Esa es la vaina, ¿no? Lamentablemente no pude grabar lo... 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 Mi participación en el Zoom, pero... Pero lo que sí estaba a punto de grabar era... Maxi Miller finalizando el Zoom. Hazlo... Hazlo justitas, hazlo justitas nomás, de que cierre su Zoom. Solamente miren el... ¡SALUDO! Saluda para mi... Para mi gente de Insta. ¡SALUDO! ¡SALUDO! Y me fascinó lo que... Lo que él es de su perspectiva, a pesar de sus... De sus antepasados y esta cuarentena, ¿no? Y... Bueno, Maxi, si estás viendo este video, yo te apoyé desde el corazón. Vamos por esa placa de los 100.000 suscriptores. Vamos a por ella. Ya no importa que estemos lejos, que seamos de otros países. Yo te seguiré apoyando, Maxi Miller. De corazón. Y bueno, chicos, eso ha sido todo. Espero que les haya gustado. Denle like, comenten. Suscríbanse a mi canal. Y si no les gustó, ¿qué fue? ¡Chao!